1, 2, 3, 4, close your eyes Hola que tal amigos, nuevamente los saludo para llevarles un nuevo video Pero antes muchachos, antes quiero decirles que el día de ayer empecé con una pequeña dinámica de short de calificando tu plantilla Si tú quieres que yo califique tu plantilla, simplemente mándamela por Whatsapp ¿Cuál es mi? Oye nomás, perdón, ¿cuál Whatsapp? Perdón Por Instagram, vamos a hacer esta dinámica que sea por Instagram Así es, me la mandas por Instagram y yo la califico en un show Y claro, también si me sigues en Instagram, por si no sabías, vas a participar en el sorteo de un pase estelar Al igual que si eres miembro del canal, por un costo mensual de 9 pesitos mexicanos Pero si tú no tienes ni siquiera 9 pesitos mexicanos, eres un niño Pues puedes, siguiéndome en Twitter O siendo parte del grupo de Whatsapp o de los grupos Bueno, si estás en el 1 no hay necesidad de que estés en el 2 y viceversa Y todos los links de lo que te acabo de decir están en la descripción del video Junto con la aplicación de Uvyer Booster Que sirve para que no se trabe ningún juego que tengas en tu celular Y también te la dejo en la descripción y en el comentario fijado Toma la captura y también me la mandas por Instagram o es así, por Whatsapp Al grupo de Whatsapp muchachos Así de fácil y sencillo puedes ganar un pase estelar Entonces, como saben, llegó el evento de Ramadán Este evento de Ramadán Simplemente es de tienda Como ya tenía varios eventos que no eran de tienda Que tienen unas actividades, juegos de habilidad muy simples Pero tanto así que no tienes que jugar nada Como este de Ramadán Pues no Pero mira ¿Qué hay de bueno en Ramadán? Hay un sobre De 2000 FC Points Que te dice Que vas a ganar 10.000 monedas Un jugador de 94, 96 Y 6 de 90 a 96 Te lo asegura Por 2000 FC Points Y luego hay otro Que dice que por 1500 FC Points O 15.000 joyas Ganas uno de Un jugador de 91 a 96 De Ramadán 4 de 75, 97 4 de 65, 74 Y 200.000 monedas Y el que yo he abierto Y dos veces Este 100 del Ramadán 2000 FC Points O 40.000 joyas Hay muchos que seguramente Por ahí han de tener joyas O algunos ya se las fregaron Se las gingaron Como decimos acá en México Y ya no tienen Pero bueno ¿Vale la pena o no vale la pena? Pues mira Yo te voy a decir que sí Claro Si tú eres Si le metes dinero al juego Pues 2000 FC Points No es mucho Si eres de esos Adictos al juego Y no gastas sus joyas Pues 40.000 Vale la pena Porque mira Te digo Te van a dar 5 jugadores De 80 a 97 De 70 a 97 De 42 De 70 a 97 Y otros De 50 De 60 a 97 Y uno Asegurado Pero intransferible De 94 a 97 Y dos De 88 a 97 Este sobre Más que nada Es como te puedo decir Es para XP ¿No? Porque te va a salir Mucho, mucho Jugador Se llama 100 Porque realmente Son 100 cartas O 100 jugadores Que te van a dar Yo lo abrí Esta vez ya no lo voy a abrir Porque pues también No tengo Tanto dinero Para estar gastándolo Pero el miércoles pasado Abrí dos Compré 4000 FC Points Y lo abrí Y bueno Vamos a ver Si teníamos suerte En estos Sobres del Ramadán Y bueno Vamos a ver Si tenemos suerte Con este sobre 100 del Ramadán Que ya les dije Todo lo que puede salir Ojalá nos salga Alguno de estos De los Con más alto GRL Del Ramadán Que la única Que valdría la pena Sería A Dave Pelé Rudiger Y párale de contar A veces el Gullit Ah bueno Ya los iconos Del evento Totti Y bueno Vamos a ir A abrir el primero Abriremos los dos Pero vamos a abrir el primero A ver quien sale Fíjate nada más La cantidad De cartas Que nos van a salir Excelente Para intercambios Para XP Y ojo Este sobre Se divide en dos Primeramente Sale puro XP Y monedas Mira ahí están A la chingada No más Demasiado XP Todo es para intercambios O para subir Para el entrenamiento A nuestros jugadores Y te fijas De la parte superior derecha Dice uno de dos Y ahora si vamos con lo bueno Aquí es donde debe salir Lo bueno Todo es intransferible También ojo ahí Un delantero Del Atlético No Griezmann No No Griezmann Una verdadera vergüenza Bueno A Dave Pelé Excelente Y a Dave Pelé Tomamos una Captura ahí Griezmann Y Mendy Bueno Pero con esta Dave Pelé De 96 Nos damos Perfecto Vamos a abrirle El segundo Que aquí puede ser De buena suerte O de mala suerte Que ya me salió Algo bueno Me puede salir Una caca O pues nos sale Algo parecido O hasta mejor Vamos a ver aquí Brasileño Central Bueno recuerde Esto es la caca Esto es caca Mira nada más Bien Ahí excelente XP Y ahora vamos Con el sobre Dos de dos Que aquí es donde viene Algo bueno Vamos a ver Que nos sale Vamos a ver Que nos sale Que nos sale Un Totti Coreano Kim Min Jin O Ronaldo Extremo Izquierdo Espero sea El de noventa Bueno es el de noventa y cinco Pensé que era el de noventa y seis Pedri Y o pena Si te fijan En esta parte Ya nos dio Pues salió Más caca que nada No Salió más flojito el sobre El primero fue Algo bueno Pues ahí está muchachos Que opinan ustedes Es algo bueno Es algo malo Para mi vale la pena Para XP Claro Si tu tienes Te digo Tienes Para meterle dinero Pues compra los Pero si tienes muchas joyas Pues creo que si vale la pena De los pocos sobres Que valen la pena El día miércoles Estuvo activo Ayer no Pero hoy sí Me imagino que el sábado no Y tal vez el domingo sí Si es un día sí Un día no Pero bueno muchachos Ahí si ustedes han Reclamado ese sobre Cuéntenme en los comentarios Que les ha salido Y ahí aparece Nuestro amigo El ganso Que luego muchos juegan con él Por ejemplo El buen José Que luego por eso No abre el grupo de Whatsapp Increíblemente Pasan las horas del día Y no lo abre Una tremenda Efeitache Para José El del maldito ganso Y bueno muchachos Sin más por el momento Me despido Sin antes decirles Que coman frutas y verduras Oren Pórtense bien No jueguen Tanto con el canso Y hasta la próxima Salve ¡Suscríbete al canal!